Os doy la palabra al secretario general del Comité Paralímpico Español y consejero delegado de Servimedia, Miguel Sagarra. Gracias, Chema. La verdad es que yo odio este tipo de presentaciones porque la gente suele pensar, y con razón, que si hace tantas cosas, lo más probable es que las haga todas regular y ninguna bien. Y digo que probablemente con razón. Pero lo que sí os puedo asegurar es que la que tiene que ver con el deporte paralímpico la haré mejor o peor, pero la hago con una pasión que igual lo podéis interpretar como una chulería. Admito que alguien lo haga con tanta pasión como yo, pero no admito que nadie pueda decir que lo haga con más pasión que yo. Son ya unos cuantos años y lo que yo puedo saber, el refrán ese que dice que sabe más del diablo por viejo que por diablo. Pero bueno, dicho esto, voy a ver cómo gestiono la esquizofrenia que se produce cuando me dicen que hable en calidad de secretario general del Comité Paralímpico Español. Y no pensar a veces como miembro del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional porque va todo como bastante interrelacionado. Bueno, como ya tenía alguna cosa hecha en ese sentido, en esta primera diapositiva, veréis que habla de integración de los movimientos olímpico y paralímpico, realidad o ficción. Bueno, esta es una pregunta que yo voy a responder de... ¿Esto va? ¿No va? Pasa la siguiente, por favor. Bueno, la respuesta es que es una absoluta realidad. Si pasa la siguiente... Bueno, me voy a sentar allí, ¿qué va a ser mejor? Es una realidad y es un camino irreversible. ¿Ya? ¿Y ahora qué hago? ¿Buro a mi sitio? Ya sigo desde aquí por si acaso tengo el mando a distancia y la tecnología digital. Ese es un camino irreversible, ¿no? Y ahora iremos viendo un poco por qué. A nivel internacional, aunque pueda parecer que de la integración se ha empezado a hablar en los últimos tres, cuatro años, y es verdad, y es cuando más ha sonado y es cuando esa tendencia ha ido cogiendo más fuerza, se empezó a hablar de estos temas en el año ya 1991, que en el seno del Comité Paralímpico Internacional se empezó a hablar sobre la integración en el movimiento con el Comité Olímpico Internacional. En esos momentos la integración quedaba limitada a que en los Juegos Olímpicos hubiera alguna prueba de exhibición de deporte paralímpico y básicamente eran dos pruebas de atletismo en silla de ruedas, 800 metros lisos en mujeres, 1.500 metros en hombres, y esa era la gran lucha, tener un poco de presencia. Mi opinión personal sirvió de muy poco, sirvió de muy poco, todos sois muy jóvenes, no sé qué recuerdos podéis tener, pero yo tengo recuerdos muy frustrantes, que decían, bueno, ahora va a haber la prueba, estaba siguiendo los Juegos de Sidney o de Atlanta o de Atenas, va a haber una prueba de exhibición, y bueno, yo lo que veía era que Televisión Española desconectaba para publicidad, y te quedabas sin ver eso. Afortunadamente esto se ha superado, pero no tenía demasiada trascendencia más allá, que bueno, pues que era importante de los 80.000 espectadores que lo pudieran seguir en directo en el Estadio Olímpico. No voy a ir detallando hito por hito, pero sí quería, pues, hacer ese, situar en el momento en que arranca esto, en el año 91, muchas discusiones, mucho debate, mucho ir y venir, mucho intentar definir qué se entendía por integración, otro hito importante, sí se produce en el año 2000, en los Juegos, en el entorno de los Juegos Paralímpicos de Sidney, donde por primera vez se firma el primer acuerdo entre el Comité Olímpico Internacional y el Comité Paralímpico Internacional, que ese acuerdo significó un antes y un después para el movimiento paralímpico, porque básicamente lo que propiciaba este acuerdo era que las ciudades que quisieran presentar su candidatura a unos Juegos tenían que tener muy claro que su obligación era organizar unos Juegos Olímpicos y posteriormente unos Juegos Paralímpicos. Antes del año 2000, sí que es verdad que en Corea en el 88, en Seúl, se organizaron los dos al mismo tiempo, en Barcelona en el 92 fue así y en Sidney también, pero desde el 98 para atrás el tema era un poco el ejército de Pancho Villa, el comité organizador de los Juegos Olímpicos decía, no, no, yo, y el movimiento paralímpico, se tenía que buscar pues las habichuelas y hubo unos Juegos que creo que fueron los de Los Ángeles, que una parte de los Juegos Paralímpicos tuvo lugar en Nueva York y otra parte tuvo lugar en Inglaterra, en Stockman de Bill, lo cual era absolutamente un dislate. Bien, esto incluso se involucró a un consultor, McKinsey, para que dijera, no, tiene que ser alguien que venga con la mente totalmente limpia, que no tenga ningún tipo de vicio, que no tenga ningún tipo de contaminación, hasta que a partir del año 2005 se empieza a dar el, digamos, la categoría de miembro de pleno derecho del Comité Paralímpico Internacional a una serie de federaciones, dejarme decir, olímpicas o unideportivas, que es la terminología que estamos utilizando aquí en España, y otras federaciones independientes que ya hacía tiempo que venían gestionando su deporte fuera del paraguas protector del Comité Paralímpico Internacional. Más adelante veremos cómo está el tema hoy en día y podréis comprobar que ha habido ya un trasvase, un proceso de deportes que se han movido. Hay gente que cuando habla de independencia, ¡bum!, lo asocia a la guerra de la independencia, o no sé qué. Pues ahora también hablamos del proceso de autogobierno. Es decir, sale debajo del paraguas protector del Comité Paralímpico Internacional y los deportes se autogobiernan, se autogestionan, se hacen independiente de la madre que los había venido protegiendo hasta ahora. En todo este proceso, dentro del Movimiento Paralímpico Internacional, pues también hay posturas radicales. Hay los que les produce urticaria todo este proceso y hay quien dice que esto tiene que ser ya, que ya estamos perdiendo el tiempo. Bueno, las cosas llevan su tiempo, llevan sus fases, llevan sus etapas y lo que la última asamblea que se celebró en Pekín el año pasado dijo, el año está mal, la transparencia. Fecha límite, 31 de diciembre de 2016. Eso no se puso como condición sine qua non, sino como una fecha objetivo. Si llega el 2016 y hay algún deporte que, por lo que sea, no ha podido hacer ese tránsito de forma sólida, de forma unánime o mayoritaria, de forma sostenible y de forma que no ponga en peligro el deporte en sí, pues tendrá que seguir el Comité Paralímpico Internacional haciéndose cargo de ese deporte. La última línea es que el Comité Paralímpico Internacional no tiene jurisdicción sobre deportes de la SIOSD, son International Organization of Sport for Disabled, ni sobre las federaciones internacionales. Las IOSD son las federaciones históricas del movimiento paralímpico, agrupadas por discapacidad, la que, bueno, pues tiene responsabilidad sobre los discapacitados intelectuales de SINASFIT, esa es la Federación Internacional, luego está la de ciegos, la de físicos y la de paralíticos cerebrales, y luego, bueno, pues está la Federación de Deportes para Sordos, que en su momento habían formado parte del Comité Paralímpico Internacional, pero que creo recordar que fue en el año 89 que por decisión unánime dijeron nos vamos, ahora se da la paradoja que quieren volver, pero bueno, de momento está ahí. O sea, no, el Comité Paralímpico Internacional no tiene jurisdicción sobre los deportes que son específicos de esas federaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad, que como veréis más adelante ya son muy residuales, ni sobre las federaciones internacionales. Me voy a inventar un ejemplo, el billar no es deporte paralímpico, a lo mejor no es muy afortunado, pero si fuera deporte paralímpico y se quisiera independizar, tiene dos vías, o sea, crear una federación independiente o ir a la Federación Internacional de Villar, decir, oye, tú que tienes recursos, tú que tienes conocimiento, acógenos en tu seno. La Federación Internacional de Villar podría decir, pues sí o pues no, por eso es esa mención a lo que no tiene jurisdicción. Bueno, esto es un poco los criterios que se tienen que seguir, ¿no? El Comité Paralímpico Internacional no va a decir, bueno, pues tú te puedes, digamos, autogobernar si no se dan una serie de cuestiones, que la gente que forma parte de este deporte, el Sport Forum sería la Asamblea General de cada deporte, pues haya adoptado esa decisión sin reservas, que el Comité Técnico de cada deporte presente un plan estratégico, un plan de viabilidad y un plan de transición y que finalmente el Governing Board, que sería el Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional, apruebe, le dé el visto bueno a este proceso de transferencia de gobierno. ¿Cómo estamos aquí en España? Pues estamos trabajando y utilizando términos escolares, pues progresando adecuadamente. en el seno del Comité Paralímpico Español se creó una comisión de seguimiento de los procesos de integración, etcétera, etcétera. Un tema, un título muy largo, lo que importa es la operatividad de estos temas. ¿Qué cosas se tienen que dar para que ese camino hacia la integración se pueda dar sin demasiados tropiezos, sin demasiados obstáculos? Hay un tema importantísimo, fundamental. Todos los que trabajamos en este mundo tenemos que tener un objetivo prioritario, que es el deportista. Y desgraciadamente no siempre se da así. Cuando dejamos de pensar en el deportista perdemos el norte. A la hora de hacer lo que sea, a la hora de gestionar una competición, cuando a mí me toca ir a una reunión del Comité Ejecutivo del Comité Paralímpico Internacional o a una asamblea o lo que sea. Si en algún momento yo pierdo el norte de que la prioridad es el deportista, estoy perdido. Y si alguna vez pasara esto, siempre digo que ojalá haya alguien que me diga has perdido el norte, lo mejor es que te vayas para el sur, ¿no? Muy relacionado con esto. Hay que olvidarse de los personalismos. España es un país complejo. El estado de las autonomías en este escenario de integración del deporte paralímpico en el deporte olímpico, a mí no me gusta hablar de deporte normalizado. Nuestros deportistas son tan normales como los olímpicos. Las personas que estamos en este movimiento son tan normales como los otros. Pero hay que olvidarse de los personalismos. ¿Con qué dificultades nos hemos encontrado cuando estamos trabajando en esta línea? No, la Comunidad Autónoma de Alpedrete, que como no existe como Comunidad Autónoma, no, 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 pero oiga, yo tengo aquí mi ley del deporte, esto está estructurado de esta forma, a mí lo que han decidido a nivel nacional, no me cuente, pero oiga, usted ahora en qué piensa, y siempre decimos lo mismo, ¿qué piensa, en su terruño o piensa en el deportista? Si hace el favor de pensar usted en el deportista y luego se olvida de personalismos y de historietas, podremos seguir avanzando. Pero bueno, esta singularidad territorial no solo se da a nivel político, sino se da también a nivel federativo. Está la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física o con Discapacidad Intelectual, o Paralíticos Cerebrales, o la de Ciegos o la de Sordos, para que nadie se enfade. Pues luego están las federaciones autonómicas de cada una de estas federaciones. Y ahí es donde a veces los personalismos es donde toman desgraciadamente más carta de naturaleza. Oiga, no, no, oiga, que yo si es total, pierdo mi sillón de presidente de la Federación Autonómica de no sé qué. Pues señor, si usted está aquí porque está muy a gusto en el sillón y porque tiene una tarjetita que pone esto, pues es que lo mejor es que se marche, que deja que otro que tenga el foco bien dirigido hacia el deportista ocupe la posición. Y otro factor muy importante es que la actitud de esas federaciones nacionales unideportivas, vuelvo a utilizar ese término, que vayan a integrar el deporte adaptado, el deporte paralímpico, lo hagan siendo conscientes de que ellas tienen más medios humanos, más medios técnicos, más conocimiento del deporte en sí, pero que nosotros tenemos el conocimiento del deporte adaptado, tenemos el conocimiento de la persona con discapacidad, tenemos el conocimiento de las necesidades diferenciales de las personas con discapacidad a la hora de practicar un deporte u otro. Y por eso digo que tiene que ser un proceso bidireccional de transferencia de conocimiento. Si hay alguna federación nacional de este país o de otro, si venir aquí hijos míos en plan paternalista, yo soy el que sé, no funcionará. No funcionará para nada. Con lo cual, tiene que quedar muy claro que esto es cosa de dos, que los dos tenemos expertise, tenemos conocimiento en unos ámbitos y en otros, y que si los ponemos juntos al servicio del deportista, el tema funcionará. ¿Qué otras cosas, qué otros interrogantes se ponían encima de la mesa? Dicía, bueno, y esto está muy bien para el deporte, digamos, entre comillas, de rendimiento, para los deportistas de élite. Pero, ¿qué pasa con la base de ese deporte? Bueno, pues la base de este deporte progresivamente podrá ir tomando carta de naturaleza dentro de este concepto de deporte inclusivo, pero durante ese periodo de transición, las federaciones españolas de deporte para personas con discapacidad deberán ser las que se ocupen de ese deporte de base. Deberán ser las que se ocupe de ese deporte de base. ¿Qué problema surgía en esto? Que un deportista, según la ley del deporte, que data, como seguro que conocéis, del año 1990, ya le toca un, digamos, una sesión de chapa y pintura para actualizar la realidad del deporte, no solo de nuestro país, sino del deporte internacional. Pues que un deportista solo puede ser titular de una licencia. Pues para los deportistas, vuelvo a utilizar la palabra rendimiento, ya están compitiendo, en el caso de ciclismo, en el caso de vela, en el caso de hípica, la memoria me da para lo que me da, pero ya lo veréis, con licencias expedidas por la Real Federación Española de Ciclismo, por la Real Federación Española de Hípica, por la Federación Española de Triatlón, que el triatlón es un deporte que está tomando cierto auge dentro del colectivo de personas con discapacidad, que hasta ahora no había ninguna de las federaciones nacionales de deporte para personas con discapacidad que contemplara esa posibilidad, perdón, y que las personas con discapacidad que estaban practicando triatlón y van a la puerta de la Federación Española de Triatlón, de su correspondiente autonomía, y dicen, oiga, quiero hacer triatlón, su licencia y tal. Bueno, pues eso está funcionando con toda normalidad. Y bueno, pues lo de lo chapa y pintura de la ley del deporte, bueno, pues estamos trabajando con el Consejo Superior de Deportes para que las federaciones españolas específicas de nuestro ramo, por no repetir, puedan emitir una licencia formativa que no entre en colisión con las licencias que vienen ya expidiendo las federaciones unideportivas para los deportistas que compiten en unos Juegos, en los campeonatos de Europa o del mundo, unos Juegos Paralímpicos. Pero bueno, un ejemplo, el caso del baloncesto en silla de ruedas. ¿Puede llegar a integrarse en la Federación Española de Baloncesto? Puede llegar a integrarse, pero no necesariamente, porque el baloncesto en silla de ruedas a nivel internacional no está bajo el paraguas de la Federación Internacional de Baloncesto, sino que ha salido por ahí el acrónimo de forma muy rápida, IWBF, es International Wheelchair Basketball Federation. Hasta ahora, él es la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Física, quien es el delegado de esta Federación Internacional aquí en España. Esto es un tema absolutamente dinámico y que se tiene que ir viendo cómo evoluciona cada uno de los deportes. Bueno, esto me lo voy a pasar porque habla de la Convención de las Naciones Unidas. Solo voy a hacer un comentario al respecto. Hace 15 días estaba en Colombia y también era una mesa redonda sobre la Convención de las Naciones Unidas de los Derechos de Personas con Discapacidad. Y las dos personas que me antecedieron en el uso de la palabra eran muy formales, todo era muy bonito, todo tal, no sé qué. Y bueno, yo sería el jet lag o lo que me levanté un poco guerrero. Y dije, bueno, pues yo voy a hacer de demonio aquí que sí, que está todo muy bien, está todo muy bien. La Convención está bienvenida. Pero cuando el artículo este 30, 35, dice medidas a adoptar por los Estados miembros. Alentar. Ya vamos de cráneo. Si es alentar, venga, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero no. Mientras no se pase de las musas al teatro, alentar sirve de poco. Legislar para que pase esto, legislar para que pase lo otro. Si todavía aquí, pues en nuestro país, se incumplen diversos ámbitos de la ley de interacción social de las personas con discapacidad, si Naciones Unidas dice alentar, yo soy el primer alentador del mundo, vamos, 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 vamos. Pero no pasa, ¿no? Es decir, hay mucha normativa. Si se cumpliera la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que probablemente es la más antigua, toda la anterior sería redundante. Pero bueno, como no tengo jet lag y como no estoy guerrero, solo hacer esa pequeña transgresión. En Colombia ponía el ejemplo de Noruega. O sea, como caso paradigmático en cuanto al concepto de también palabras que a veces no sabemos cuál utilizar, integración, inclusión, normalización. Mientras que se utilice con conciencia y con respeto, me da igual. Yo hace muchos años tenía un debate con una persona que decía que lo de paralímpico era una falta de respeto, que tenía que ser paraolímpico. Y él tenía, no, ¿por qué del griego, que no sé qué? Si paras, si le quitas la O... Tonterías. A mí me da igual que hablen de deportistas paraolímpicos o paralímpicos. Yo utilizo el de paralímpico que además es un término que al Comité Paralímpico Español le costó, a raíz de ese debate, pues presentar un argumentario entre la Real Academia Española de la Lengua y al final, por usos y costumbres, pues aceptó el término paralímpico. Pero en Noruega, el NIF este no es el número de identificación fiscal, sino que sería el Norgues, Hidroctres, Forbun o algo así, que es el comité, exactamente es Comité Olímpico y Paralímpico de Noruega y Confederación de Deportes. Ahí están todos juntos y no están revueltos porque están muy bien organizados. Y la forma que se estructura es muy sencilla. Hay confederaciones regionales que serían confederaciones autonómicas aquí en nuestro país. Hay consejos deportivos que son los que forman cada ayuntamiento que está adherido a ese órgano superior, que como mínimo tiene que tener tres clubes en ese municipio y están los clubes, 376 consejos deportivos, 11.793 grupos. Y luego, en lo que es deportivo, pues existen 54 federaciones nacionales, las 19 regionales, los grupos son los grupos demandantes de deporte. Personas con discapacidad, personas sin discapacidad. Una persona sin discapacidad de un municipio de Noruega va a su consejo deportivo y dice, quiero hacer natación, muy bien. Pues esto son, esta es la piscina, estos son los grupos, etc. Y el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico Noruego tienen una relación absolutamente extraordinaria, fluida y en Colombia decía, vale, sí, me dirán que Noruega es un país pequeño, más o menos 5 millones de habitantes, que es un país socialmente muy desarrollado, sí, que es un país con una renta per cápita de las más altas del mundo. El Mar del Norte es muy frío, pero tiene petróleo, entre otras cosas. Sí, pero bueno, pues si puede pasar en un país, pues puede pasar en otros. ¿Qué deportes, y con eso ya voy terminando, qué deportes están todavía bajo el paraguas del Comité Paralímpico Internacional? Fundamentalmente los de invierno, esquí alpino, el viatlón, el esquí de fondo, el hockey sobre hielo y eso son los dos más grandes, atletismo y natación y luego está la alterofilia y el tiro olímpico. Con la fina, con la Federación Internacional de Natación, se espera firmar en breve un principio de acuerdo y las conversaciones con el tiro olímpico están bastante, bastante avanzadas para que se haga cargo del tiro olímpico-paralímpico. Pero bueno, y luego está el baile en silla de ruedas. Yo cada vez, es un deporte no paralímpico, yo cada vez que sale esto tengo que decir honestamente que no sé qué pinta ese deporte en lo que es el concierto paralímpico, pero ahí está. Estamos intentando que se haga cargo de él, la Federación Internacional de Baile, de no sé qué, de esos que bailan también, y con vestidos de lentejuelas y demás, pero de momento está bajo el paraguas de IPC. No es un deporte paralímpico, evidentemente, fue promovido por los nórdicos, lo querían vestir como un deporte de invierno, porque se hacía en techado, también el baloncesto, o el judo, o la natación, pero bueno, venga, vamos a dejarnos. Los deportes de las federaciones internacionales de deportes para personas con discapacidad, las IOSDs que decía. Paralíticos cerebrales, CPIRA tiene dos deportes bajo su jurisdicción, que son la bocha, que para los que lo oigáis por primera vez es muy similar a la petanca, jugan personas con una afectación importante, mi deporte favorito del ámbito paralímpico y del no paralímpico es el baloncesto, el segundo es la bocha, porque es impresionante ver como personas con graves problemas de espasticidad, de movilidad, cogen su bola, que son bolas de cuero, rellenas de arena y un poco de plomo y a lo mejor están 25 o 30 veces hasta que entienden que es el momento de soltarla y con la precisión que va al boliche que es otra bola de esas características de color blanco y aquí he tocado algo sin querer. Bueno, la Federación Internacional de Deportes para Ciegos tiene tres deportes, perdón, la bocha, yo calculo que el año que viene, seis, ocho meses, ya se habrá independizado y habrá creado una federación internacional de bocha y habrá salido de la elipse de CPE Isla. Ciegos tiene tres deportes, fútbol 5, gol, bal y judo. El fútbol y el judo son susceptibles de integrarse en la correspondiente Federación Olímpica, el gol, bal es un deporte específico para ciegos y la tercera federación que sería la que agrupa a deportistas con discapacidad física, solo tiene la esgrima, con lo cual el futuro de estas federaciones internacionales desde mi punto de vista es bastante limitado en cuanto al deporte de alta competición. El papel de base, el papel más recreativo, pues siempre va a estar ahí por lo menos durante un tiempo. Estos son los deportes que de alguna u otra forma han hecho ese proceso de transferencia de gobierno. Está el tiro con arco, que lo ha asumido la Federación Internacional de Tiro de Arco, ciclismo, la UCI, la Hípica, la Federación Internacional de Hípica, remo, tenis de mesa, el curling en silla de ruedas, que lo ha asumido la World Curling Federation, tenis en silla de ruedas, el piragüismo y el triatlón son dos deportes que por primera vez van a estar presentes en los Juegos de Río y que de los cuales no se conocía que hubiera ninguna federación específica para personas con discapacidad, lo que decía antes es del triatlón, una persona con discapacidad, con una discapacidad física o deficiencia visual que quería hacer triatlón iba a la Federación de su autonomía, quiero una licencia, se la daban y ya está. Y a mano derecha también, a vuestra mano derecha, están deportes que no ese autogobierno no ha sido de la mano de la Federación Unideportiva Internacional, sino a través de estructuras independientes, algunas ya con cierta tradición como son la vela, el voleibol y el baloncesto en silla de ruedas y la última que se ha creado la International Wheelchair Rugby Federation, el rugby como deporte de IPC antes de este proceso estuvo hablando con la Federación Internacional de Rugby, no llegaron a ver las cosas claras unas y otras y dije, bueno, pues como tenemos esta otra opción y la verdad es que están funcionando muy bien. Este es el escenario que hay a nivel internacional, pero yo para terminar, pues vuelvo a poner esta diapositiva. Antes no he hecho ningún comentario a la primera línea. Las circunstancias y los ritmos en cada país eran diferentes, pero como decía al principio este es un proceso irreversible y si los países, algunos países, los más radicales, los que decían, no, no, yo no quiero saber nada, los otros más radicales, el 2016, tiene que estar hecho. Si no ponen, insisto, el foco en el deportista, el que va a sufrir va a ser el deportista, el que va a sufrir va a ser el deportista. Lo de los personalismos ya lo he comentado, lo del proceso bidireccional también, y si termino diciendo que esto es un resumen de lo que yo hablé en Colombia, pero también había un tema muy importante que yo decía, todo esto no puede avanzar de forma sólida y segura si no hay un respaldo político, tanto, dos vertientes, tanto en la legislativa como en la económica. Desgraciadamente, hacer cosas sin dinero, algunas se pueden hacer, otras, es necesario que existan esos recursos económicos, pero tan importante como esto es la pata legislativa, que luego, pues como me sale otra vez el ramalazo de niño travieso, pues que hay leyes que todavía se incumplen, ¿no? Pero si cualquiera de vosotros, nosotros, si yo no hago mi declaración de renta, el peso de la ley me cruje. Si una empresa no cumple el 2% de reserva de puestos para personas con discapacidad, la inspección no es extremadamente exigente. Pero bueno, ahora sí que ya finalizo diciendo, pues todo esto es importante, pero también es importante que el poder político sea consciente de que se necesita un respaldo legislativo que esté ahí para que se cumpla y un respaldo económico para que esto, insisto, fluya con la mayor normalidad, con la mayor tranquilidad y con la mayor rapidez posible. Muchas gracias. gracias.